Hola chicos, ¿qué tal? Soy Laura Vanessa Quimballa Gaitán, curso segundo semestre de medicina de la Fundación Universitaria UniNavarra. El día de hoy vamos a tratar el tema de miología del hombro, así que vamos a empezar a hablar del músculo pectoral mayor. Este músculo se origina un medio external de la clavícula y en el externo de la primera a la séptima costilla. Su inserción va a ser en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Es un músculo que va a estar inervado por el nervio pectoral medial y lateral y va a tener tres acciones muy importantes que va a ser flexión, aducción y rotación medial del brazo. Si retiramos el músculo pectoral mayor, vamos a encontrar el músculo pectoral menor, un músculo que se va a originar en la cara externa del borde superior de la tercera, cuarta y quinta costilla. Y su inserción va a ser en la apófisis coracoides de la escápula. Este músculo va a estar inervado por el nervio pectoral medial y su acción va a ser descender el ángulo inferior de la escápula y llevarla hacia adelante. Tenemos el músculo subclavio, un músculo que se origina en el borde superior de la costilla y su inserción va a ser en la cara inferior, un tercio medio de la clavícula. Va a estar inervado por el nervio subclavio y su acción va a ser anclar y descender la clavícula. Encontramos el músculo deltoides, un músculo conformado por tres fibras. La fibra anterior va a originarse un tercio lateral de la clavícula. La fibra media se va a originar en la cara superior de la cromión y la fibra posterior se va a originar en la espina de la escápula. Es un músculo que va a estar haciendo su inserción en la tuberosidad deltoidea y en la cara lateral del cuerpo del húmero. Va a estar inervado por el nervio axilar o circunflejo y va a realizar diferentes movimientos dependiendo la ubicación de sus fibras. Entonces la fibra anterior va a realizar flexión y rotación interna. La fibra media va a realizar abeducción y la fibra posterior va a realizar extensión y rotación externa. Tenemos el músculo supraespinoso, un músculo que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se va a realizar su inserción en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular y su acción va a ser que inicia la abeducción. Es decir que la fibra media del deltoidea junto con el músculo supraespinoso van a realizar lo que es abeducción. Tenemos a continuación el músculo supraespinoso, se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y su inserción va a estar dada en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular y va a hacer como función la rotación externa. Continuamos con el músculo redondo menor que se va a originar dos tercios superiores de la cara posterior del borde lateral de la escápula y su inserción está dada en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. Este músculo va a estar inervado por el nervio axilar y su función va a ser aducción y rotación externa. Tenemos el redondo mayor, como podemos ver es el que le sigue al músculo redondo menor. El redondo mayor se origina en la cara posterior del ángulo inferior del escápula y su inserción va a ser en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Un músculo inervado por el nervio supraescapular inferior y tiene como función hacer extensión, aducción y rotación interna. Continuamos con el músculo supraescapular. Ese músculo se va a originar en la fosa supraescapular y su inserción va a ser en el tubérculo menor del húmero. Va a estar inervado por el nervio supraescapular superior e inferior. Y su acción va a ser rotación interna. Y eso ha sido todo por hoy chicos. Espero que se les haya facilitado mucho su aprendizaje y que sigan practicando los músculos del hombre. Nos vemos en una próxima.